¡Hola, hola a todos! Bienvenidos sean todos nuevamente a otro episodio más de... ¡La Terapia! ¡La Terapia! Oye, qué bueno que estén aquí. Hoy es jueves. Gracias a todos por unirse. Gracias a todos por regalarnos este pedacito, este tiempito que usted tiene, ¿verdad? Que a lo mejor lo saca para comer. Buen provecho de lo que estén comiendo ahora. Mucha gente que está comiendo ahora. Quiero enviar un saludo primero antes de comenzar. No se los recomiendo. Exacto. Este tiempo termina mal. Ale, eso tiene unos temitas. Vamos, 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 vamos. No hay tema aquí. No hay de esos temas, pero siempre Ale. Siempre le busco una esquinita. Yo siempre le busco una esquinita. Pues yo sé que por lo menos de los que nos estén viendo, siempre hay uno que no está comiendo. Siempre hay uno que no está comiendo. Siempre hay uno. No, no, no. Hay gente comiendo y debe haber uno con esta avena brotada. Dios mío. ¿Qué te digo? Empezando. Y ahora mismo está haciendo... Anda, me están mirando. ¡Qué coincidencia! Ahora mismo lo cortó. Ya empezamos. Yo dije que no había tema de eso. Puedo empezar un poco. Quería enviarle un saludo. Mira, no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero quería enviarle un saludo que hace tiempo no le enviamos a Titi Elsie. Que hace tiempo no le enviamos saludos. A Titi Elsie. Saludos a Titi Elsie. Bendición. Este, seguimos esperando a lasaña. No ha llegado. Pero... Ella escribió. Sí, está poniendo... No ha llegado a lasaña. Víjate eso. Pero es que quiere, quiere que no haya cámara. Yo digo, eso no... No, no, no. Víjate eso. Mira, yo la llevo, mira. Escondido. Ey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, las gafas. Las gafas que graban. Yo le llamo gafas y todo, fíjate. No sé. Esta parte no va a salir de círmelo a ella. Pero se están choteando. No, pero esto no va a ser un bajito. Va a ser un bajito para que no se entere. No se entere. Ahora le llamo a la niñita. Yo estaba el domingo allá viendo el juego de Puerto Rico. No se pierde un domingo. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Unos hamburguitos allí que hizo Tirito. Tirito, te quiero. Hijo, todo bien bueno. Mami, mami, comí más que yo. Te llamaron para invitarte. ¿A mí? Que si mi saber me llamó a mí para decir, mira, Tirito está tirando unos ojos. El domingo no estábamos haciendo nada. Nada, nada, nada. Yo no sé qué ustedes están haciendo el domingo porque yo estuve tirándole mensajes de un video que hicimos el sábado. El sábado entiendo que no me contestaron, pero el domingo tampoco. Los perdidos eran ustedes. Se lo perdieron. Se te llamaron a ti y te dijeron algo. No, nada. Tirito, Tirito, oye, vamos. ¿Qué está pasando? Y ver el juego. Que no podíamos, no encontramos dónde verlo. Qué feo. Las víctimas. Qué embusteros. Qué feo. Qué embusteros. No, no tenemos canales locales. Qué feo, Titi Elsie. Qué feo te quedó eso. Qué feo. Bueno, los dos entre tú y Titi Elsie. No, 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 porque esa no es mi casa. Bueno, Titi es familia tuya. Es como yo invito a la gente aquí. Como que mira, acompáñeme. No, pero es familia tuya. Vengan para allá. Pero nosotros le enviamos saludos siempre a Titi Elsie. Es como si nos conociéramos. Es especial. Yo no le digo bendición a todo el mundo. Yo le digo bendición a Titi Elsie. Y a la lasaña no ha llegado. Yo me lavo las manos. Ya es directo con ella. Porque hay comunicación ya. Ella escribe. Sí, pero que escriba, ¿sabes? Del hecho al trecho hay un largo... Exacto, que escriba la fecha. Exacto. ¿Sabes? Qué feo, qué feo se ve. Qué feo se ve. Es verdad, Titi. Porque públicamente ella queda mal. Sí, estás haciendo que los millanes queden mal y tú en parte representas a la familia. Porque yo no soy una buena representación. Sí, mi hija tiene programas. Sí, mi hija tiene programas. Hacho Manu y quería ahora... Estaba buscando y no le conseguí un comentario, Hacho, que estaba. Pero mira... Ah, yo tengo unos cuantos ahí. Para la próxima. Yo voy a empezar a hacer el screenshot a los comentarios. O se perdió o la persona que puso el comentario lo borró. Para mí que es del otro podcast. Yo no sé. No, no, porque ahí me salen todos los comentarios. No, yo sé... Ah, ok. Sí, me salen todos los comentarios y no lo conseguí. Así que parece que o borraron el comentario o no sé qué pasó, pero no pude conseguir. Porque la gente se cree que no contestamos. Yo contesto los mensajes. Directamente. ¿Quién es la única persona que no contesta aquí los mensajes? Leira. Leira. Exacto. Leira. Es como si no existiera. ¿Para qué ella está en el podcast? Si no interactúa con la gente. Y la gente... Yo he escrito. ¿Tú sabes lo más triste? La gente le escribe directamente. No. Tratando de como que... Y nada. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Y así tú quieres, TTR, si te invitas. No se puede así. Mira, yo quiero ir a París. Pero es apoyar al equipo de Puerto Rico. Es que como ella cambia el tema, pero... Guau. No, no. Y ella iba derechito también a cambiarlo. O sea, que me cogió. Me cogió. Te ganó, te ganó. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Tú sabes que yo fui a la emisora y le dije eso a mi jefe. ¿Qué cosa? Yo creo que yo debería... Transmitir. Transmitir. Si no, yo decía... Gente, yo soy la voz del pueblo. Me fui por ese lado. La gente lo pide. La gente lo pide. Y estaba mi jefe así, el gerente de la silla. Tirado para atrás así en la silla. Y me hizo... Deja la puerta que estoy tirando aquí. Qué chiste, qué chiste. Me digo, ¿sabes cuando te dicen? Te invita a... Yo tenía un jefe antes, Diatre. Yo tenía un jefe antes que era bien chabón. Y cuando no te tiraba el chiste así, te decía... Dejame un favor y se dejaba la puerta por fuera. Cayó falta. Pues casi ya se me invitó a dejar la puerta por fuera. Pero anyway, quería enviarle saludos a Titi Yeltsi. Que antes de tiempo no le enviamos saludos a Titi Yeltsi. Y a Tinito, gracias por todavía no hacernos la comida que tanto hemos esperado. Vamos, que no estamos molestos. Y a Mamizar, a Mamizar, que le deben ir allá. Hay que cuadrar eso. Hay que cuadrar... Porque tenemos... Eso lo dicen en todos los podcasts. Pero no se ha cuadrado, no se ha cuadrado. Yo creo que los millanes... Es mi culpa. Los millanes tienen un problema. No, es que no tienen tiempo. Ya lo más ocupado. Estos todos están dormidos. Si ustedes supieran, estos dos, chachos. Una orquesta de bostezos. Tantos dormidos. Un poquito, un poquito. Misabel llegó y Max y Megara fueron corriendo a donde él. Se le tiraron encima. Y de momento... ¡Ay! Me largaron el pantalón. A ver, la que usted es imitando gente. Es malísimo. Malísimo. Yo tengo el pantalón. Es que más yo odio. Y yo le digo, pero el pantalón no compré, está en chain o algo así. Ay, me iba a decir yo. Que es mao, se dañó. Oye, pero ¿y qué de malo tiene que yo sea humilde y compré de albera? Yo compro de chain. Que tú no eres humilde. Yo soy humilde. Yo soy bien humilde. ¿En el carro que yo ando? No, no. La humildad se desborda. No, no, no. Hay una diferencia entre humilde y maceta. ¡Bien grande! ¿Cómo se llama la perrita? Es que a mí... Megara. Está salvaje. Yo no sé. Leira me dio, te mordió y pensó que eran los dientes, no las uñas. Cogió el pantalón y me lo... Por si yo digo con una uña, le rompió el pantalón. ¿Qué es lo que tiene en la chain? Comparte pantalones buenos. Vamos a hacer un Go For Me con beneficio. Son buenísimos. Beneficio pantalones Misael que se los compró Marca. Llevo tiempo. A mí me encanta estos más. Por eso ya, mira, percha. Percha no es nuevo. Dale esa facón. Dale esa facón. Después de hoy, porque ahora me lo van a reconocer. Ah, pero están rotos de verdad. Tal, tal. No te voy a decir que mire. ¡Ey! ¡Cámbiate, cámbiate! ¡Cámbiate, cámbiate! ¡Cámbiate, cámbiate! ¡Ey! Leira, por favor. ¿Pero qué pasa? Pero qué es feo. Qué feo, Leira. Estoy tan descontrolada. Y no se ha dado sexo hoy. Es que he tenido sueño. Qué feo, qué feo. Qué feo. Ustedes, detén el bullying conmigo. Me están atacando. Yo me siento yo de lo que tú acabas de decir. No, es como que es inapropiado. ¿Qué va a pensar la gente? Que tú no le comentas. Tranquila. No le comentas. Hay gente comiendo. Exacto. Hay gente comiendo. No, no, no. Hay gente en familia. En familia. Viendo con niños y todo. Viendo este contenido. ¿Y qué fue lo que dijo ella? ¿Qué fue lo que dijo ella? Yo ni me acuerdo. Yo recinto. Que yo te estaba meando el Jotopelo. No, no, no. No, yo no dije eso. Que tú quieres ver el roto del pantalón. Eso no me lo dije yo. Especifica por lo menos. Porque se escucha feo. Se escucha feo. Se escucha feo. Hay gente ahora mismo. Pide disculpas. Pide disculpas. No. Que nos vas a cancelar. Ahora mismo. Ahora mismo debe estar Tirito buscándole el mute. Exacto. Tirito es bueno. Tirito es bueno. Tú no quieres que Jesús se vire. En contra de tu hija. No, Jesús es una masa de batir. Jesús es muy fiel. Está loco de sacarme. Jesús lo puede conseguir mi que novia para sacarme el de aquí. Si eso me pasa y no tengo novia, no puedo hacer podcast. Bueno, en este podcast. Nadie me saca de ahí. Bueno, bueno, espérate. En este podcast tú trabajabas. Que se supone que tú no estuvieses. Yo decía, Jesús va a estar feliz. Ah, pero esa fue otra. ¿Verdad, eh? Misael envió un mensaje. Bueno, yo no lo vi ayer. Ayer estuvo un poco desconectado. Sí, un poco. Un poco desconectado de la vida. Porque queríamos hacer como emergencia. Leira, porque yo tenía un compromiso ayer también. Yo le dije a Leira. Leira me dice, pero puedes hacerlo hoy. Y yo, bueno, mientras más temprano mejor. Porque tengo que ir la mano a ti. Tía, chéver, que Ale está durmiendo. Yo no me atregué a levantarme yo. Yo llegué del trabajo con migraña. Y me acosté. Y de momento así, Leira me dice. Yo estoy estirado así, boca abajo. Yo lo toco con su besito. Mira. Ale. Que Misael. Que Misael, que sí puede grabar hoy el podcast. Así. Y yo me partí un chupito y le dije. Se ha descarado. No lo dudo. No lo dudo. No lo dudo. Ha hecho un dolor de migraña. Y Leira veía así. Yo no sabía que tú tenías migraña. Sabía que te habías acostado a dormir. Pero yo te dije que me iba. Yo decía. Yo dudo mucho que él vaya a querer. Porque para dormirse así. Qué bueno que me conozcan. Dudaron bien. Sí. Dudaron bien. Y pues me cancelaron el trabajito de eso. Pero para que vean gente la seriedad que Alex y yo le damos. Porque digo Alex y yo porque comentamos. Estamos bien pendientes del podcast. Yo he comentado. Y yo le doy mucha seriedad a esto. Y mira, pues siempre buscamos el tiempo para hacerlo. O sea, somos gente trabajadora. Gente sella. Que no está comiendo de la que pica el pollo. Eso es así. Mira, ¿cuál es el tema que tienes para ver? Eso es. Y mira, mira eso. Y el timer. El timer está en cero, amor. El timer está en cero. Y Andrés y teme el guante. Y a mí me peleó. Porque yo dije. Ay, déjame ver el control. Ah, ¿qué viene? A quitarme ya el trabajo. Exacto. Yo no, es que lo quiero ver. ¿Dónde está el control? Y yo se lo di. Qué feo. Se lo di. Y está de decoración ahí. Qué feo. ¿Ya lo pusiste? No, no. ¿Y cuánto llevamos? 10 minutos. 10 minutos. Le añaden 10 minutos. No pasa nada. Otro día lo usamos. Qué feo. Leira, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo te sientes? También quería decirles que Adriana subió un video de cómo hizo su traje de cumpleaños. Le quedó brutal. Pueden pasar por su cuenta que es Adriana D'Alba. Adriana D'Alba en Instagram. Eso es en Instagram. En Instagram, ya. No tiene Facebook. No, le quedó brutal porque ella hizo, ella, el cumpleaños de ella fue el sábado pasado. O sea, pareciera un video súper fácil, pero es un video que se tardó semanas en hacer. Sí. El cumpleaños de Adriana fue el cumpleaños de una edición del traje que tenía Taylor Swift en uno de sus conciertos. Y ella hizo el traje, pero sabe todo, desde cero, lo confeccionó. Y la verdad es que le quedó brutal. Y ella grabó el proceso sola. Nadie la ayudó a grabar. Yo no sabía. Ella hizo todo, ella, solo, sola. Y ella editó su video y lo subió. No nos dijo nada. De momento cuando vimos, adiós, Adriana subió este video. Y lo mejor es que supongo no le costó un centavo a ustedes el traje. ¿O sí? Bueno, material. Los materiales. ¿Cuánto gastaste en material? ¡Doscientos veinte pesos! ¡Doscientos veinte! Yo decía, mira, ni unos zapatos yo me he comprado tan caro. ¡Doscientos veinte pesos! Pues, ¿le shit? Pues nada. Yo pensaba que estaba siendo sarcástico. No, yo pensé que a lo mejor no su... Pues que entonces, él está hablando, pero él no ve el podcast de los días que lo hablamos. ¡Qué feo! ¡Qué feo! No, porque es que no me gusta contaminar, traer... Yo quiero ser... Traer temas de afuera. O sea, no contaminarme con... ¡Qué feo! ¡Qué feo! De verdad. De verdad. ¡Qué poco apoyo! Sí, sí, sí. De verdad. Mira, pues quiero leer este comentario. Ajá. Ahí va. A ver, este es el más que me gusta porque me da... La Razón a mí. ¡Cafre! Ah, no tiene... Perdón. Ok. Ok. Eso es que ando yo para allá, pero... ¿A qué te dijiste, Cafre? Sí, yo no sé. Era para Misa, él, pero que estaba probando. Ya veis si estaba aprendido. Ok. Seguimos, seguimos. Misa, no tienes remedio. Él mismo se tira la macacoa. ¡Él es un animal! 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 Pero es que Leila también le mete. Leila también le mete. ¿Cómo fue que dijo Next? ¿Cómo fue que dijo Next? ¿Cómo? Next. Dije el Next otra vez. ¿Pero la actitud? Next. ¿Tú te imaginas tú diciendo Next como Leila dijo Next? Por eso las señoras te pelean en Instagram. Mira, este... Pero ¿qué pasa? Que toda la persona que me dé un halago, yo tengo que contestarle. Eh... O sea... Bueno, si alguien te da un halago, lo correcto es uno. Yo contesto a los que me odian. Jesús me odia. Pues eso me da la energía para... Mira, para yo contestar. Mira, no te vengas a zapatear. No te vengas a zapatear. Pero yo soy agradecido con los piropos. Yo he contestado. Bueno, yo he sido agradecido. Mira, él me dice que yo no escribo, pero es lo que él escribió a la muchacha. Fue una carita, un emoji de sudando o algo así, no me acuerdo. Ririéndome con sudor porque yo soy una persona tímida. Yo soy una persona... Yo soy tímido. Misabel, estaba en el gimnasio y no te había pañado. Y le enviaste una carita. Ya está. Qué feo. Jesús escribió. ¿Por qué feo eso está? Jesús. Ah, esa que me gusta. Ay, espérate, 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 espérate. O sea, imponió uno. Mi archienemigo. Eso es mi archienemigo. Ahí va Jesús. Jesús comentó. Vamos a buscarle novia. Que quiero esa silla. Yo te la doy. Te la doy a poquitazo. La novia o la silla. La novia o la silla. La silla. La silla. Porque la novia brilla. Por su ausencia. No hay nada que le pueda darle ahí. Digo, oye, hemos intentado. Pero es que tú sabes, no. Pero ven acá. Esto va a ser. Porque es que siempre los comentarios son de los mismos. Y ahora en el próximo van a seguir contestando. Espérate. Pero pasa que es la gente. Nosotros estamos. Ah, sí. Nosotros la gente. Craiza Martínez puso. Hay que hacer un reality show buscándole novia a Misael. Eso no va a pasar. A más. Que no. Ay, che. Entonces yo voy a ver a Misael. Otra persona escribió. Queremos saber el nombre de la amiga de Leira. Please. Esto es sin compromiso. Sin compromiso. ¿Quién es esa? Esa sí es muy chinchera. No, no. Esa fue la que me escribió que ella era bien guapa. Ella era bien guapo. Ay, ahora. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No porque lo volví a escribir. Pero chequete este. Y agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora se llama Mari Neyma. No sé si ustedes se acuerdan. Pero ella puso. Mari qué. Mari Neyma. La que tenía el nombre. Puso. Mira. Del tiro cambié el username. Misael, es en serio. Eres bello. Ah, puso bello. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el username? Me sonrojo. Me sonrojo. No te acuerdas porque tú te la vacilaste y ella se cambió el username. Y se puso el... Ah, ok, ok. Porque como Leira empezó a decir el nombre, todos nos asustamos. Ok, ok. Sí, porque yo dije que ella lo cambió. Tenía... Ella, Vera. No me acuerdo cuál. Bellarín. Qué sé qué. Y pues la hicieron cambiarse el nombre. No, la hicimos no a ella. Ahora se llama Mari Neyma. Yo no. ¿Por qué yo? Porque a ti fue que te tiró las flores. Sí, pero yo no... Fue el que se tripió el nombre. Que se asustó rápido. Fuiste tú. Yo me asusté, pero internamente me controlé. Qué feo. Y yo, wow. Le irás a la batirada. Entonces, ella puso, eres bello. Ya yo sabía que tenías cuerpo de pelotero. Más bello aún. Yo no sé dónde me están ligando. Cuerpo de pelotero. Yo no sé dónde me estén ligando. Pero muchas gracias, agradecido por ese compliment. Pero yo soy una persona. Yo me sonrojo rápido y me pongo... Ah, pues mira. Sonrójate con este. Misabel necesita un macho alfa. Noctua33. Ese es mejor. Esa misma, porque no sé cómo decir ese nombre. Si te coges la calle. Cállate la boca. No sé si es mujer o hombre. Léelo, léelo, léelo. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Misabel necesita un macho alfa que lo domine. Mira, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Como hablé en el podcast pasado. Cuando yo llegué a los 40, entonces vemos el panorama. Mientras tanto, no. Respetenme. Chequete que tiene un like mío. Tiene un like mío. ¿No obligado? Sí, lo tiene, lo tiene. Mira, yo cuando vi ese mensaje, yo iba guiando. No lo hago. Ay, Dios mío. Iba solo, ¿verdad? Con las nenas. No, no, no. Eres un animal. Dátelo, dátelo. Iba de pasajero, iba de pasajero. Dátelo. Vamos, yo también puedo ir de pasajero. Déjete, dónde está. Aquí está bajito. Es que vi, ¿dónde es para mí? De pasajero en tu carro, que embustero. Mucho que trabajan, que embustero. El de cuento. El de cuento soy yo. Que hasta le dio una cerámica. Mira, le dio una cerámica. Y guayelara. Y guayelara. Qué jodos. Dos veces. A ver. ¿Qué? ¿Otra vez? Cuando yo fui a chequear, porque yo quería vacilar, me lo agraba ahí. Yo veo un cantito en otro barro. Y yo, adiós, pero era el de acá y no era tan chiquito. Y yo, Alex, pero... Y me dice, otra vez. El carro, una cerámica bien cara y guayándolo a arro. Qué bruto. Y no me presta la guagua, pero es guayelara. Ese animal es tuyo. Cuéntanos. Cuéntanos cómo fue esa segunda vez. ¿Cómo tú bailaste ese aro? Era una tarde nublada. Sí, sí, sí. No me digas un cervicarro. El primero es como que toda la mitad de la arro. ¡Ave María! Mira, que le haga un diseño. No lo arregle, que le haga un diseño. No, que yo choque la otra parte. Pero mira, porque fue el primero. Mira, porque vas a decir que yo soy tan... Mira, porque fue el primero. Leira se antojó de ir al... Eso nada tiene que ver. Eso nada tiene que ver. Pero déjame terminar mi historia. Fue en Texas Roadhouse. Pero déjame ver. Fue en Texas Roadhouse. Déjame, déjame hablarle. ¿Se cree que...? A que te apaguen mi persona. Leira se antojó de ir a Texas Roadhouse. Ajá. Que queda en Carolina. Plaza Escorial. Plaza Escorial. Allí hay un puesto de gasolina. Ve, puesto de gasolina. Puede ir a cualquier puesto de gasolina. Pero tú contaste eso en el podcast pasado. Exacto. Ya sabemos que era bien estrecho y tú no sabes guiar. Para que tú veas lo que me pasa, pues yo hacerle caso a Leira. Pero es que él busca la manera de echarme la culpa. Exacto. Eso está bien feo. Pero el segundo, ¿dónde fue? ¿Para qué ando más quien cansa? ¡Ah! El segundo fue en la emisora. Este, ¿sabes qué? Están los muros esos que son un chiquito, un chiquito, un chiquito. Adivina quién no lo vio. Pero tú no tienes una cámara 360. Es que eso es lo que, gente, eso es lo que no tiene sentido. Iba de frente, me estaba estacionando. Por eso, y de frente tú pones la cámara para el frente. Hay gente que con los troces, que no ven un caramba. Sin cámara. Nunca chocan ni nada. Y Ale tiene 360. De que la cámara le dibuja todo a su alrededor. Y es, ah, un murito así. Déjame cogerle. ¿Y tú me ves cara a mi troquero? ¿Tú me ves cara a mi troquero? No, ni de troquero. Ni de troquero ni de troquero. No, pero es que tú no me prestas la guagua y toda la cosa. Y es el mejor chofer y ya tiene dos aros. No, yo no he dicho que soy el mejor chofer. Yo he dicho que para chocarla, que la choque yo. No, ya vemos. Que si se huella, que está en mis manos. Él ahí bien culéco. Le puso cerámica. Sí, pero la cerámica no fue en los aros. Es en la carrocería. Eso lo sabemos. Está bonito, pero con los aros guayados. Ahora ya conseguí una persona que arregla los aros. Y vamos ahora, pulguita, pulguita y pulguita. Y ya podemos ir bregando con eso. Pero que tienes que guayar la otra parte. Exacto, exacto. Mejor que haga diseño. No, no, no. Eso le pone a la espalda de calculatura. ¿Y cuánto va a durar? Importante. ¿Le tiraste fotos? Hice un video. Ah, pero me lo enseño. Quiero verlo. Pero entonces después, como yo no tenía la guagua, pues entonces es culpa mía porque yo quería ir a ese lugar. Todo es culpa mía. ¡San diablo es lo que eres! Y yo pensé que había de desviar los mensajes, pero Leire es muy astuta. Me cago en nada. Volvemos a los mensajes. ¡Te desvié! ¡Te desvié! ¡Te desvié! ¡Te desvié! Y te viniste conmigo. ¡Te desvié! ¡Mira cómo se pega! Caitlin Hernández. Zumba, ¿qué dijo Caitlin? Misael necesita una mujer que lo ponga a sudar de verdad y le quite el miedo. ¡A ver! ¡Castígame, perro! ¡Castígame! Mijo, haz un meet and greet para todas esas pretendientes que tienes y ahí verificas qué oferta te conviene más. Déjame decir, ¿cómo que se llama ella? Caitlin. Caitlin. Aquí no hay miedo, mi amor. Aquí lo que hay es juicio. Yo soy juicioso. Y más si alguien va a entrar en este ambiente de loco. O sea, yo tengo que estar con una persona. O sea, que es verdad lo que dijo alguien, que era el culpo de nosotros. No, no, no. Es que, mira, Misael dice, aquí no hay miedo. Aquí hay juicio. ¡No lo dije así! ¡No lo dije así! Y el que se ponga bravo... Es que desde que querías verme el maón, como que me ha dado una confusión aquí. Y yo dije, ¿por qué le pasó a él? Algo más, Leira, algo más... No, ya, ya, leí todo. ¡Qué bueno! Sigue leyendo, sigue leyendo. ¡21 minutos de Misael! No, no, no. No hemos hablado de aro de Alex. ¿Qué es el aro de Alex? No te lleva por eso. Hablamos del aro de Alex. Y me dedicaron 10 minutos a mí. Es verdad, es verdad, es verdad. No, no 10 minutos. Casi 10 minutos. Lo de los aros me gustó, valió la pena. Se sintió, se sintió como 10 minutos. O sea, esto está balanceado. Y me han tirado a mí, ¿sabes? Y Alex, ¿cómo tiene el aro? Te la tiré para que te la gozara. Te la tiré para que te gozara. Ahí está. Viene. Terapia de baile, terapia. Oye, espérate, pero algo que tengo que decir rápido, y antes de que se me olvide, es darle la mención a mi pana Javier de Unique Home Renovation. Me está diciendo que lo están llamando muy bien. Eso es. Eso, 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 eso. Quiere decir que estamos ayudando a personas que necesitan. ¿Y qué es lo que hace? Unique Home Renovation. Fácil. Mira, te puede sellar tu techo, te arregla los desagües, te limpia el techo, te brega también con los que tienen placas solares, te da limpieza de placas solares. Nosotros teníamos un problema de filtración de agua en la casa de Corozal hace un par de años atrás. Y fueron unas personas, no sé, nos hicieron el trabajo de sellado de techo, pero no corrieron los desagües bien. Así que tuvo que venir Javier, ahí fue que conseguimos Javier. Javier fue, corrigió los desagües primero, después limpió el techo y desde luego aplicó el producto, que él trajo un producto a base de silicón y funcionó súper bien hasta el momento, hasta el sol de hoy. Pasaron ya, han pasado ya como tres o casi cuatro años. No hemos vuelto a tener problemas de filtración de agua en la casa, en el techo. De hecho, antes se nos formaba como un hongo negro en el techo. Ya no hay ese problema. Así que gracias a Javier de Unique Home Renovation, el teléfono es el 787-221-4727. 787-221-4727. Usted llama a Javier de Unique Home Renovation y le dice, mira, yo escucho esto con Alec Díaz, así que necesito que vengas a mi casa para que me bregues el techo. By the way, si tú lo necesitas, las cotizaciones son gratis. Él no cobra por eso, así que puedes llamarlo para que te cotice, y después tú decides si lo haces o no. Ahora sí, continuamos con nuestro paramosio general. Cuéntame. Bueno, primero quería preguntarle si vieron el video de los ataques de tiburones en Texas. Ay, Dios mío, sí, yo no, yo piche a eso. Pero aquí, Christopher, que es un estúpido, porque él siempre me envía cosas que sabe que me van a perturbar. Ajá. Cuando yo vi, porque ya había visto más o menos. Christopher es el primo de misa. perdón. Es que ya, mi familia, ya la gente yo siento que los conoce. Recuerda que Jesús, Jesús está en el día. Hay que explicarle Jesús. Christopher es el primo de misa. Mi primo. Este es un estúpido y me envía videos para... A mí no me gusta que me envíen videos así de gente cortada. Pero es que si yo lo vi, todo el mundo aquí tenía que verlo y yo se los enseñé, no se los envié, yo se los enseñé a todo el mundo y todos eran como que... Leira, pero tú crees que eso ha apropiado para esta familia. De verdad que hoy ella está vira. Qué feo, Leira. De verdad que una cosa yo no la reconozco. Bueno, pero explica lo que puedes explicar del video porque hay personas que no lo han visto. Pero cualquier cosa... Un tiburón que se mordió gente y no hay mucho que explicarla. Un tiburón mordió... Mordió gente y... Pero no había... Mi pregunta es, ¿se habían dado cuenta que había un tiburón y se metieron al agua? O es que el tiburón salió y dijo... No, fueron cuatro personas. Coño, pero en el mismo... El video era de cuatro personas porque yo vi entre la tipa que le faltaba la batata. Exacto, le faltaba toda la batata. Sí, pero espérate, si tú me dices a mí que el tiburón mordió a cuatro personas contra... Trece se jactó. Trece pudieron haber salgado. Sí, pero acuérdate que el área es grande. A lo mejor eso fue... Decía en un buffet pero todo se va a gozar. Yo estoy en Dorado en el agua y en Vega Baja. Bueno, ¿sabes? Eso, si un tiburón en Dorado, vamos en Dorado, en el panera de Dorado, si en la esquina de allá alguien grita tiburón, eso va a ser... Tú no te vas a dar cuenta porque hay un revolújo, hay música. Es verdad. Tienes la razón que yo voy a ver a todo el mundo salirse del agua. Y no estamos hablando de Dorado, estamos hablando de un lugar grande. Pero probablemente estaban juntos también, eran cuatro personas que probablemente estaban en la misma... El tiburón como... Qué rico. El tiburón como pincho. ¡Juacky! Qué feo de mi parte. Están vacilando con algo que de verdad está bien fuerte el video, pero... Sí. Creo que el tiburón lo ponieron abajo echándole barbecue. ¡Ale! El tiburón fue para atrás y le dijeron ¿qué tú comes? Batata a la barbecue. No, no, no. ¡Ay, Marí! ¡Qué bufa de los güines! ¡Qué bufa de los güines! ¡Qué bufa de los güines! Este tipo de la seguida. Yo no voy para acá a ver si tienen a ver si tienen Johnny Monter. La cosa es que él está haciendo chiste, chiste pero el video y él quedó perturbado. No, yo de la... Y todo sea por el contenido. De seguro ahora mismo Jesús debe estar diciendo... Sí, Jesús se ve que tiene humor. Ay, pero yo no me atrevería. Ya yo no me atrevo a ir a una playa en Estados Unidos y yo no me atrevo a meterme en ninguna. Pero es que eso puede pasar aquí también. Aquí no ha pasado. Aquí supuestamente había un video de un tiburón como que fuera de... Sí, pero aquí los tiburones están desajustados. Como que en Puerto Rico. Los tiburones que vienen aquí son como como que los tecatos. Como que yo no sé, ¿verdad? Porque también en Florida como que la gente se sigue metiendo a la playa y siempre como que en esa área siempre hay tiburones. Pero nosotros vivimos en Florida y todo el mundo... ¿Qué dice? Ok, a mí saber que no hay vida allá. ¿Tú te meterías en un río en Florida? No. No te meterías. Bueno, ya aquí tampoco. Pero espérate. ¿Por qué no te meterías en un río en Florida? Bueno, por los... Este... Los cocodrilos. Por los cocodrilos, ¿verdad? Por los cocodrilos. Nosotros cuánto tiempo... No es cocodrilo. Creo que la gente en el que se nos va corriendo. Sí, no, pero es cocodrilo. Caimanes, cocodrilos, lo que sea. ¿Cuánto tiempo vivimos en Florida nosotros? Cinco años. ¿Y cuántas veces nos metimos al río? Como dos. Como dos veces. Bueno, un poquito. Bueno, pero se metieron. Nos metimos. A lo que hoy es que uno le pierde el miedo. No, porque era un agua que se veía todo. Mira, Leira. Mira, Leira. Estábamos en el medio de un... Entonces, la cosa es que tú entras al río y hay un letrero que dice cuidado con los caimanes. No le dé comida. No alimente a los caimanes. No alimente a los caimanes. Y decías porque la comida suyó. Por eso es... La comida suyó. La comida es bueno. Como que no alimenta nada. O sea, no te dejemos leer. Pero es que lo de los tiburones... Vamos, una tragedia y es bien triste y todo eso, pero no es algo tan común. No es como que diariamente está pasando algo. En ese momento fue algo como que fuera de lo normal. Sigo pensando que si en Dorado, en la esquina del lado derecho, alguien... Y yo estoy en la última de allá. Tú vas a ver la gente salir si tú te sales. Cuatro personas. Pero aquí en Puerto Rico son capaces de pescarlo. Por eso, chachos, se jaltan. Míralo ahí. Este pincho sabe como batata. Sí, pero yo sería cuidadoso. Yo soy cagado para eso. Y la profundidad. Yo no ver qué hay a mi alrededor. Y hay gente que le gusta ir a las bollas. No, gracias. He visto unas cuantas veces pero yo no sé. Yo sé nadar. Yo nado bien pero no tengo nada que buscar allá. Yo nado así como los balajutos. ¿Tú nabas como los patos? No, yo nado como se supone. Como un hombre. Chico, no, pero se les tiro a nadar. By the way, ¿cómo usted le enseñaron a nadar? Porque a mi papi me decía me tiraba ahí y llegaban de mí y yo era sobreviviendo. Miguel, me dice que te va a explicar lo que tu papá estaba haciendo contigo. A ver si si flota no es mierda. Si no flota es mierda. Si Dios se lo lleva era de Dios. Era de Dios. Pero a mí ¿ustedes le enseñaron a nadar así? ¿Cómo que se va a hacer? No, yo cogí clase en Levitán. Sí, recuerda que Leira viene de otro nivel. Ella sacó perfecto en lo de la licencia. Yo que te entienden algo. Leira viene de otro nivel. ¿Cómo que se llama eso? Nosotros somos unos jibaros al lado de Leira. Es como que Leira fue una oportunidad de tu vida. Estudiar con ella. Yo te cambio la vida. Yo le dije. Ese jibarito me conquistó. Leira viene de otro nivel social. Por eso. Nosotros venimos de donde digo Romy y Julieta. Chécate esto. Leira, ¿tú estudiaste en escuela pública toda tu vida? Sí. ¿Dónde te conocí? ¿Dónde te conocí? Escúchame la pregunta. Es más, hasta primer grado ¿dónde tú estudiaste? En un colegio. Pero después de primer grado, no. Sí, porque dijeron mira, vamos a ponerlo con la gente para que socialice con los campesinos. No, porque ya éramos cuatro en casa. Yo era la primera. Hay que sacrificar a la hora. No, no. Porque yo era la primera. Yo pasé ya cuando los demás entraban a la escuela ya el gasto era muy grande y pues todos fuimos a la escuela pública. Sí, pero ya chora. Pero empezaste en pública. Yo nunca. Pero yo terminé en pública. No, pero los pais de la era tienen chavos. No. Gente millonaria. Gente millonaria. ¿Dónde te conocí yo? En escuela pública. El pais de la era tiene esa facón de chavos bajo la almohada. Debajo la almohada. El pregable en Bajo Mundo. Y... Mi suero me empurra. Yo me estaba ahora. ¡Pero mira esto que le pasa! Te van a regañar. Siendo una persona humilde le dieron una oportunidad en su familia. Cuando me vieron... O sea, mi suero cuando me vio dijo al fin esto se va a corregir. Eso sí. ¿Cómo es que dicen? Fue un momento más humilde. Exacto. Fue como que... Te dijiste tengo que hacer algo para ganarme el cielo. Pues mira qué mejor proyecto que este. A las millas para allá. Papá Dios, pero ahí voy. Y para que alguien que con esas cámaras tiene que ser especial. Fuera. Fue un comentario fuera de lugar. No, yo no... Fue adecuado. Fue adecuado. Fue el tema. Bueno, no es tanto una terapia. Es que yo quería saber la opinión de ustedes sobre las elecciones de Estados Unidos. Yo espero que no te banen en el... Sí, por favor. ...el video. Hay speech. Bueno, vamos a misa y dale tú primero. No, yo no. Ok. Es que, verdad, para los que no saben estuvo el debate en Estados Unidos donde estaba Biden y Trump. Entonces es como que o por lo menos yo me quedé como que ajá y como que ninguno de los candidatos tú lo ves listo para eso. Como que Biden estaba que no se veía como que en sí. Entonces... Biden tiene demencia. Ese tipo tiene demencia. Demencia obligados. Entonces era como que él se quedaba titubeando. En una de ellos se ponen a decir ¿Quién juega mejor golf? A mí mismo... En un debate. Biden siempre está así. Como que tú lo ves y las manos aquí. O sea, como que él no tiene vida. Es como que habla y siempre se mantiene con las manos así. Y eso a mí me perturba. Como que yo más las manos... Articula. Muevete, exacto. Pero él se queda así como la carabela esa que está ahí. Eso no es una carabela. Eso es un esqueleto. Bueno, hay una... Eso es un esqueleto. Tiene una carabela. Una carabela. Si empiezas de arriba para abajo. Cristo amado. Tiene carabela. Ay, ¿por qué tú lo haces tan bruto? Joder, joder. Si empiezas de arriba. ¿Qué es eso? Arriba. Eso es una carabela. Y ustedes sepan que aquí hay un esqueleto. ¿Qué esqueleto? Un esqueleto. ¿Verdad? Pero la palabra no salió. Salí primera. Hay un esqueleto. Y el esqueleto... Es que si yo pudiera poner la cámara para allá para que vieran... Para que no... Ellos lo han visto. La gente sabe lo que es un esqueleto. No, no. Pero es para que vean que la carabela está cubierta por una de esas... No hay forma de tú primero mirar la cámara. Porque eso fue lo primero que vi. Y tú me estás viendo mi eyeline. Ay, mira, Misael. Anyway, vamos, morón. Digo, Misael... Estaba diciendo que... Callealo, continuo. Va activándonos ahora. Yo opino... Casi igual que... Que no. Trump y Biden. Sí, sí, sí. Yo digo que es como que... Los que voten... Porque en Puerto Rico no podemos votar por él. Eso es lo que voy a decir. Pero los que voten por el presidente van a tener que escoger cuál es el menos malo. Eso es lo que yo opino. Pero ¿por qué ustedes piensan que Trump es malo? No... Ok, espérate. No es que pienso que él es malo. Pienso que no hay alguien bueno. Pero ¿por qué Trump no es bueno? Ok, déjame... Vamos por partes. El... Biden... Para decir... Biden luego como que está... Lo que tú dices está perdido. Ahora mismo a cada rato se pierde en las conferencias que hace. Se cae a cada rato. Y yo creo que... No es que estoy en contra... Saluda a gente que no está... Yo creo que debería ya... Sí, pero fuera de eso como que contra, Pedro. Tú tienes las riendas de un país en tus manos. Como que deberían darle la oportunidad a alguien que esté en su full capacity. ¿Verdad? Ahora, por el otro lado, creo que Trump es muy impulsivo con lo que dice y con lo que hace. Que muchas de las cosas... Hay veces que yo digo, mira, este... El... ¿Sabes? Este... Este hombre es como que no está haciendo las cosas mal cuando era presidente. Como, mira, esto que hizo, fíjate. Manos está cool, qué sé yo lo que hizo. Pero lo veo demasiado impulsivo y eso en momentos... Tú sabes, como que tú tienes los botones de las bombas atómicas en tus manos. O sea, tú puedes crear una guerra cuando te dé la gana. Y creo que esa impulsividad me causa miedo. Pero sabes que hubo paz mientras él estuvo ahí. Lo que yo digo de Trump... Sí, pero hubo paz. Pero todo el tiempo, por lo menos la comunicación que él tenía con el pueblo era que no, ahora vamos a hacer esto y tienen que hacer esto. A lo mejor la conversión que él tenía de fondo con la persona era otra, pero esa es la que únicamente se iba. Más bien a mí lo que me trabajaba era su hate speech contra... Más con los inmigrantes. Porque todos, todos tienen sus reformas migratorias. O sea, creo que cuando él se fue en Florida pusieron unas leyes que ya no pueden trabajar. Son unas cosas que mientras él estuvo no estaban. Pero en su manera, su hate speech es como que tú estás dándole ejemplo a una nación y la persona persona que está ahí liderándonos está hablando de esa manera, pues tú vas a influir en las personas. Yo pienso que por eso es que él no debe estar ahí. Para mí, mira, antes, porque la gente va a pensar que a mí importa tres pepinos cualquiera de los dos. Sí, sabemos que tú eres pepino. Yo no soy nada, yo no soy nada. Yo no creo en la política, yo no creo realmente que existe 100% una democracia y menos en Estados Unidos. pero yo soy bien lógico, yo me dejo llevar por la lógica. Así soy que, by the way, eso estaba pensando, estábamos hablando de que somos bien conservadores, pero eso es un label que yo me pongo porque es más cercano a lo que creo, pero realmente yo no soy nada. Yo simplemente creo en la biología. Me dejo llevar por la lógica y la biología y por lo que es real. Entonces, Donald Trump, la gente, por ejemplo, ese punto que tú dices sobre los inmigrantes, es ilegal. Es ilegal que un dominicano entre a Puerto Rico, es ilegal que un cubano entre a Puerto Rico. Pero él está diciendo que todos son delincuentes. Entonces, él lo ha dicho. Él no lo ha dicho. Él dice los que la gente, mira, para que los mexicanos entren ilegalmente acá, muchos de ellos pagan y hay un grupo que se llaman los coyotes. Él se refiere a ellos que violan gente, violan niñas, porque muchos de los, yo entiendo la desesperación de un país, pero contra, tú enviar a tus niños nueve, seis, cinco años con gente extraña es como que yo considero que eso es mucho peor porque sí, si da la oportunidad de que cruzan la frontera y llegan donde pariente, ok, cool, pero es mucho riesgo porque no trabajan para mejorar la México mejor. ¿Me entiendes? Es como que... ¿Tú estás quejándote con el papá que envía al niño o porque me perdí ahí? No, porque una de las cosas, estamos hablando del peligro de los coyotes, o sea, parte del riesgo porque muchos padres envían los niños con ellos. Sí, sí, sí. Sí, pero recuerda que cuando lo envían es porque, vamos, que tú eres un padre que no tienes para darle comida a tus hijos, que no tienes nada, que es como que lo único que yo puedo hacer por este nene es mandarlo para allá y rogar que le vaya bien. Por eso, pero tú estás, tú... Pero el riesgo es mayor. Estamos hablando bajo el desconocimiento y bajo nuestra realidad que como que tú puedes proveerle a tu... Ahora mismo como que yo jamás haría eso. Yo no estoy en los zapatos de esa persona para saber si yo lo haría o no. A ver, pero en contra, tú enviarías con desconocimiento, que hay evidencia brutal. Pues entonces, pues no puedes decir que no te pondrías en los zapatos porque tú tienes... Eres padre. Sí, pero espérate. Yo no lo haría bajo mi realidad. Yo no puedo, yo no he vivido esas realidades que están viviendo ellos, quizás en México, en Salvador o eso, ¿verdad? Esas personas que están viviendo esas situaciones que de seguro que esos que están viviendo esas situaciones no tienen el acceso como nosotros tenemos a la información y no saben qué es lo que están haciendo. Esos coyotes o esa gente. Mira como yo mato el tema de la inmigración, de eso. En Estados Unidos hay gente viviendo en la calle. Claro, sí, sí. Hay mujeres que no tienen para darle alimento a sus hijos. Ese problema lo estamos resolviendo. No. Estamos poniendo y suena feo. A mí sinceramente no importa tres pepinos. Yo soy sincero. Si la gente me quiere caer arriba que me caigan. No me interesa. Pero, ¿sabes? Si le caen a Donald Trump porque está tratando de defender los borders de gente que está entrando que suena feo pero van a coger recursos de gente que viven que son viven en Puerto Rico perdón viven en Estados Unidos y no tienen esas facilidades. Mira, hubo un grupo en Nueva York que les daban hoteles les dieron un montón de cosas que eran indocumentados y había gente viviendo le dan gente de afuera le dan hoteles y todo eso y habían personas que son de Estados Unidos viviendo es lo más irónico que los problemas dentro del país no los arreglan entonces Donald Trump está tratando de arreglar eso y para tú poder controlar ciertas cosas no puedes dejar que otros problemas de afuera entren. Pero puede ser la manera en que lo dice porque él dijo como que los inmigrantes venían a coger los black jobs o sea los empleos de la gente negra entonces es que yo no sé mira yo no puedo yo no puedo bueno si él lo dijo así está bien yo no puedo debatir ni defender porque ni voy yo no estoy defendiendo yo lo que pasa es que cuando dicen que él es racista cuando dice que yo no yo no he visto basado en todo lo que dicen las dos partes yo no he visto evidencia contundente que diga que él es racista por ejemplo cuando él dice lo de lo de lo de ah que él es racista con los mexicanos porque no quiere que ellos entren esas son leyes que llevan años que no los diseñó Donald Trump que dicen ah pero vete a las familias y a los niños hasta presos eso lo hacían desde Obama o sea hay un montón de cosas que la gente no se educa que hacen desde otros gobiernos pero como es Donald Trump y quieren caerle arriba la gente se papea todo lo que los medios le dicen si él dijo eso yo no sé pero la manera de decirlo sí suena feo pero es la realidad aquí en Puerto Rico ahora mismo hay uno de los parte de los problemas que tienen los puertorriqueños que vienen los gringos suena despectivo pero así se dice viene gente de allá afuera compran cosas aquí en Puerto Rico se vienen a vivir aquí y se adueñan hasta de las playas que dicen que como que ah no que esa es propiedad de ellos si la gente quiere bañarse ahí y todo eso le pelean entonces nosotros nos molesta que venga gente de afuera aunque no es la misma circunstancia de necesidad pero son gente de afuera tratando de adueñarse de cosas de nosotros son los mismos Estados Unidos en Estados Unidos hay gente de afuera que entiendo que su vida es difícil pero están tratando de por una vía fácil porque hay mucha gente indocumentada tratando de hacerlo legal que están brincando algo colándote y recibiendo los beneficios que esa persona que lleva años tratando de tener su ciudadanía americana lleva años tratando de luchar y vienen estas personas ilegalmente y se vienen y cogen le dan un montón de cosas tienen los trabajos y toda la gente americana que está necesitada no le dan esas oportunidades se las dan a personas que no son de su país y ese es uno de los problemas mayores si tuviera resolver perdón es lo último que voy a decir es como que eso es lo que yo peleo un poquito un poquito cambiando el tema pero es parte de es como las iglesias que muchas de las iglesias se van afuera a dar como que vamos a tal país para ayudar a la República Dominicana y Puerto Rico hay un montón de gente necesitada y no trabajan lo local primero pues Estados Unidos hace lo mismo se mete las cucharas en problemas que no en los países exacto Ucrania le envían millones cuando hay gente necesitada en Estados Unidos negocios cerrando la pandemia hizo un desastre con los americanos y en parte como quien dice el splash viene para Puerto Rico porque nosotros como quien dice pues somos ciudadanos americanos y Donald Trump en los cuatro años que él estuvo la realidad del caso es que las cosas estaban bien o sea no estaban perfectas nada va a ser perfecto pero cuando Biden cogió el poder que no era él porque él no está en sus cinco sentidos para él yo pienso que él no la gente que está alrededor exacto la imagen pero Donald Trump no soy me importa tres pepinos él como persona a mí lo que me interesa es que que las cosas mejoren y si él es la persona indicada diga lo que diga aunque sea fuerte su opinión aunque la gente lo encuentre como que como que a mano dura pero así tú tienes que ser para que te respeten los otros países porque a Biden no lo respetan la gente habla muchas cosas que siento que no hay evidencia simplemente escuchan y repiten yo opino que cuando por lo menos en el lado de que llegan estos indocumentados como que a quitar los trabajos y los beneficios a los estadounidenses mano sorry pero yo sé que hay casos y hay casos y uno no puede generalizar pero un estadounidense con ciudadanía americana que le vaya mal en Estados Unidos contra tú tienes un problema y hay algunos que tienen problemas pero contra si tú puedes trabajar y tú eres Javier o sea si tú puedes trabajar y estás viviendo en la calle es porque quiere está bien duro yo sé que hay vagos pero yo difiero de eso porque mira Puerto Rico Puerto Rico es un país que hay mucha gente que quiere trabajar y es cierto no les da aquí hay veces que yo conozco personas esto lo hablado con Leira que tienen dos y tres trabajos así que pues tienes que trabajar más tienen dos y tres trabajos para poder mantener y sustentar a su familia en Estados Unidos muchos de los que viven en Estados Unidos que conocemos a varios que tienen dos y tres trabajos allá para poder sustentar a su familia allá no te creas que vas a tener un solo trabajo y la vida es bella que vas a trabajar pero cuando tú ves gente en Estados Unidos más que acá fíjate porque a pesar de todo dentro de todo Puerto Rico sigue siendo un país con menos recursos que Estados Unidos cuando tú ves una persona en la calle o pidiendo dinero o un deambulante es como que para que tú estés en la calle y en esa situación debes tener un programa bien grande que los hay pero si tú eres una persona hábil y de esto pues no eres un vago no hay break no es que no consigo trabajo yo no te lo creo allá allá no te lo creo es que ahí es donde yo entonces uso tu punto o sea hay que estar en los zapatos de la persona porque no es solamente el trabajo hay un montón de circunstancias que pueden llevar a una persona a vivir en la calle la salud mental en Estados Unidos es horrenda todo es un por eso dije que no quería generalizar y que no todos los casos son iguales y que de hecho hay personas como eso si tienen un problema hay personas que tienen una depresión bien cañona y están hábiles para trabajar pero la depresión no los deja te la doy pero el problema el dinero que se invierte en otras estupideces no se invierte en el ciudadano americano yo no tengo a mi digo hay programas para eso pero son una mira aquí en Puerto Rico la salud mental que te hacen te meten en el hospital ese te dan par de pastillas saliste y nada no hay un no hay un programa real de rehabilitación yo conozco gente que las cosas que me cuentan de su experiencia con la salud mental es horrible pero yo Estados Unidos ahora mismo tiene ese problema que se concentra en estupideces o sea todo es una campaña vamos a caer en el mismo tema de hace unos pocas atrás pero es como que las cosas más estúpidas son las que ahora le dan más peso que si aquel se quiere ver como una mujer que si aquel quiere hacer esto o sea hay cosas que realmente no contribuyen superficiales que no entonces Donald Trump bajo lo que se ve y lo que lo que él demostró en el tiempo que estuvo de presidente hubieron cambios positivos o sea la economía se movió un poquito cambios positivos la economía estaba mejor bueno estaba desde Obama no fue que subió no había más empleos eso está hay si buscan las estadísticas lo que pasa es que a él le están diciendo como que la peor la economía colapsó en su en su en su en su en la pandemia la pandemia no importa el presidente que estuviese y obviamente después de Biden siguió porque pergaron a hacer es un rebulo anyway pero yo considero que Estados Unidos siempre es como que despista a la gente con con ese tipo de cosas porque volvemos a mí me entristece mucho países que no tienen las herramientas para para mejorar o sea México es horrible hay países que que de verdad me da pena pero tú tienes que primero es por ejemplo ok esta es tu casa y están las nenas una familia de cuatro tú tienes situaciones aquí entonces ustedes ven el vecino y le y ven el vecino necesitado ustedes teniendo problemas aquí y vengan a decirle ah no mira vente para acá y vengan a aconsejarlo a ellos y vengan a ayudarlos y ustedes todavía no han resuelto las cosas de aquí ustedes primero resuelven los problemas de su casa para entonces tú dejar que problemas externos puedan ustedes resolverlos Estados Unidos no hace eso Estados Unidos deja que el que el ciudadano americano se explote su salud mental esté por el piso este la economía colapse las familias porque atacan las familias ahora mismo con todos estos movimientos le gusta a quien no le guste todo este movimiento y la agenda que hay con esa comunidad está atacando y el feminismo también está atacando a las familias quieren desconectar esto de papá y mamá de que eso no exista y eso socialmente afecta al ser humano Estados Unidos es como que yo lo que veo es un plan de destrucción si tú vienes a ver con lo que dices de los países que quería llegar ahí porque hay como que de México no estoy hablando de ese país específico pero me pareció curioso el otro día estaba viendo un artículo de MrBeast el youtuber él fue a creo que es África o no sé tú viste ok fue a África y construyó unos pozos para darle agua creo que fueron 300 creo que se juntó con varios youtubers y hicieron una onda de esto hicieron como unos pozos mayormente fue él yo creo sí pero él era el que estaba liderando lo votaron del país porque él estaba haciendo demostrándole a la gente lo que el gobierno no podía hacer lo votaron y lo banearon y también le están diciendo racistas pero él fue que le hizo a lo que voy es que hay países que pudieran tener la estructura para hacerlo pero les conviene que el país se quede así para que el pueblo esté oprimido y para que hagan lo que ellos digan porque tienen más control no estoy diciendo eso de México pero es que me vino a la mente cuando lo dijiste pero también la historia que yo vi de él fue que él hizo unas casas y para personas necesitadas y luego esas personas estaban vendiendo las casas y un montón de dinero bueno pero es que eso es parte de lo que él hace de hecho es parte cuando él hace él a cada rato te regala un avión y una persona le cuestionó ¿para qué yo quiero un avión? y él le dijo al muchacho tú coges el avión y lo vendes si lo quieres pero yo te lo estoy regalando para el video yo no te puedo dar dos millones de pesos ahora traigo un avión pues se ve bonito para el video ah si tú lo quieres vender véndelo así que yo lo veo como que ah le dieron una casa y a lo mejor esa persona la necesidad más grande que a lo mejor que se yo este Dios no lo quiera pero tienen una hija enferma y necesitan sufrir a esa hija y se dicen yo me puedo quedar debajo de un puente pero aunque mi hija esté bien pues vende la casa pero es que él hizo él hizo un video que yo no lo vi bien pero era de que cogió un grupo de gente que con una operación sencilla creo que volvían a ver algo así pero obviamente económicamente no lo podían hacer y él hizo entonces todo el mundo le cae encima que ah tú lo haces por view y todo eso ok lo está haciendo por view pero está haciendo bien que importa porque entonces como él va a hacer eso si él no le gana sabe porque él invierte un montón para mí es súper importante porque muchas veces que si vas a hacer algo este bueno como que no te grabes porque tú no le vas a sacar como que no le estés sacando pero la realidad es que eso tú haces que esas personas también otras personas te imiten todo depende eso es como como que eso que está diciendo es una navaja doble filo porque hay cosas y hay cosas hay hay veces que que tú ayudas pero si lo si te grabas ayudándolo ayudando a a la persona pues está cool porque motivas ok déjame déjame para explicarme no es que grabes ahí la persona ahí es donde voy porque yo puedo decir gente estoy haciendo este proyecto donde voy a dar una casa a una persona que ahora mismo está en necesidad no tienes que presentarla pero exacto yo nunca presento a la persona pero hay hay otras personas o hay costumbres más gente de televisión y todas esas vainas que van donde las personas le ponen en la cámara en la cara para verle cuéntanos y por qué quieren hacerla llorar y todas esas vainas y ahí es donde yo te estás aprovechando pero yo pienso que siempre todo lo negativo eso es lo que sale en las noticias y siempre debe haber algo positivo y si tú haces algo positivo graba que estás haciendo algo positivo yo entiendo lo que dice Leira porque es que yo considero que la gente tampoco es bruta y sabe la intención o sea tú sabes cuando tú ayudas a una persona pero te das protagonismo a ti tú sabes que la persona no pero yo sigo un tipo en TikTok que literal le cambia la vida a las personas tú te crees que a la persona le va a importar que él está grabando cuando él le acaba gracias a esos views la gente le envía dinero para él como quien dice ayudarlo en esa casa y tú ves de hecho nosotros hemos ayudado a personas y cuando vamos y les hemos grabado también pero le preguntamos como que te puedo grabar o si te molesta no hay problema no grabamos esto está con nosotros con eso es que yo considero que es un balance hay que ser realista tú no puedes y más en una plataforma digital que ustedes son esa palabra a mí no me gusta pero decir influencers ah yo soy influencer yo soy influencer yo soy influencer si tú tú quieres ver tú quieres ver cómo yo influyo Jesús por favor comenta algo negativo te voy a comprobar que soy influencer tú no tienes que ahí hasta Jesús por favor por favor él se motiva al solo este el dinero tiene que llegar de algún lugar sí y está cool que tú lo haces uno lo haga escondido pero es mucho más positivo aunque se vea como que hay un contenido la gente se conmueve y hasta ellos pueden darle dinero ¿entiendes? como que es como tú dices es una espada de doble filo pero es saberlo hacer hicimos de ellos el vivo hasta arriba pero esto es algo que pero lo hicimos cuando fue María el huracán María nosotros se nos ocurrió una idea de había unos lugares que nada que estaban inaccesibles en Corozal y se nos ocurrió la idea de llevar a McDonald's tenía un carretón de como un tipo de food truck y ellos tenían era papitas nuggets y no me acuerdo que otra cosa y entonces pues vimos que fuimos a la comunidad y nos dimos cuenta que había muchos niños y fuimos a McDonald's y le dijimos oh vamos a hacer algo aquí todos ganamos ustedes van a llevarle comida y vamos a hacer que esos nenes tengan el día más brutal en ese momento que era un momento de crisis en Puerto Rico para no darse su vida yo me voy a encargar de ¿cómo se llama? de amplificar ese mensaje en mis redes de forma que se vea que ustedes están haciendo ese esfuerzo tú me vas a pagar a mí exacto porque es que todos tenemos que salir ganando obviamente para ese tiempo era el trabajo de nosotros fuimos a la comunidad antes de hacer el el video y esa vaina nos reunimos con los líderes de la comunidad eso fue algo como que de hoy casi de venimos hoy y pasó mañana tenían que estar todos los nenes aquí que se yo y todos los padres estuvieron de acuerdo pues acaso y se hizo la actividad y no sé por qué te estoy diciendo esto pero te lo dije se me fue a la línea no no era necesario y que bajo esas circunstancias despejamos la mente ah no lo dije porque perdón ya caí lo dije porque tú mencionaste lo de que el dinero tiene que llegar de algún lado o sea que si alguien gana pues no hay problema y yo creo que en esta situación lo que nosotros hicimos para ponerlo como ejemplo de algo que sí hicimos que hice pues sí todos ganamos yo gané dinero la compañía en ese caso fue McDonald's que le quedó brutal ganó la exposición positiva ante mis seguidores y los nenes allí estaban encantados porque le pintaron las caritas porque le llevaron comida porque le llevaron también hasta payasitos y fue un día bien chévere de hecho hasta los viejitos estaban pintados allí lo que pasa es que yo mismo soy cine a veces yo digo ay como que esa persona está haciendo esto por view whatever pero uno debe echarse para atrás y decir ok al fin y al cabo está pasando algo positivo si la respuesta es sí olvídate después de que esa persona no esté aprovechándose de la situación o menospreciando a esas personas pues ok ya esos son otros 20 es como los políticos los políticos tú sabes que porque es diferente ese es su trabajo porque a veces la gente puede comer ah pero los políticos no ese es su trabajo eso es diferente no es que ellos lo hagan por amor a la arte ese es su trabajo ellos lo tienen que hacer pero personas que no necesariamente se mueven en eso cuando lo hacen si sacan un contenido y les da view y les da dinero eso los motiva a hacerlo otra vez y mirar está pasando algo positivo que es lo que importa y yo no entiendo ¿verdad? porque empezamos con un tema y terminamos en otro completamente diferente y de la manera fíjate bro ha sido tú puedes decir una cosa esto ha sido un poco yo le he puesto más serio que hemos hecho en todo en todo este por mí porque es que yo hay temas que yo me transformo tú puedes decir una cosa esto ha sido el podcast de Misael porque empezamos con los comentarios de Misael empezamos con los comentarios de Misael que estuvimos como 5 minutos después yo 10 minutos conmigo dándome cantazos y después Misael que yo los topo y nos los ha soltado es que rapidito rapidito no yo sé que me van a mandar a callar a mí porque mira no se ha callado es que hay ciertos temas que es bien difícil uno poderse expresar o sea no hay una plata porque si yo puedo escribir algo en Instagram o puedo hacer pero como es cortito la gente puede como quien dice o sea fue un desahogo si yo tengo muchos o sea yo aquí vengo a vacilar y todo pero hay ciertos temas no ya veo que yo porque es que la gente yo digo como que están dormidos como que yo no puedo creer que opinen así o como que sean tan sananos en ciertas cosas yo como que pues me desespero y pues opino aquí que bueno que hayas tenido la plataforma mira Misael ya hicimos 55 minutos no 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 yo te doy la gracia porque yo quiero que sepan que hoy yo estaba como que medio dormido ¿verdad? Misael lo dijo al principio tú nada no tú nada no la talía también estaba bostezando al principio y yo decía ¿sabes qué hacer yo? hay que estar en energía cuando yo vi que a mí te has empezado yo dije ¿qué hiciste? ¿te dormiste? un narco yo estaba en rest mode esos temitas son cuando son temas así serios que como a mí me encanta vivir a mí me encanta la vida a mí me encanta la gente y cuando cuando yo veo el desperdicio en ciertas situaciones de cómo las personas pueden estar mejor por ejemplo Puerto Rico pudiese ser un paraíso o sea ese es otro tema Misael para gobernador no 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 yo no creo la política no sirve para tres pepinos pero yo veo la gente en específico siempre yo veo videos de extranjeros vienen a Puerto Rico y lo positivo que hablan de nosotros de la gente de la cultura de la comida ¿sabes? todas las cosas brutales que tenemos y no le sacamos jugo y es como que la gente dormía y me dice si se van a vivir dos años después estás diciendo mira yo conozco había alguien que no seguía hace mucho tiempo que era un gringo ¿verdad? y siempre decía que estaba loco por vivir en Puerto Rico en Puerto Rico y en Puerto Rico y qué sé yo y se mudó para Puerto Rico y se fue otra vez para afuera eso es lo más feo decía ¿cómo tú puedes? pudiste vivir aquí tanto tiempo eso no me decía en Puerto Rico era lindo ahora Puerto Rico es por los apagones y todo eso no no por eso fue antes de los apagones lo que pasa es que también era un gringo y él era troquero entonces él dice que aquí son bien racistas con los gringos él no era alguien que tenía dinero él vino a trabajar y que se le hacía difícil porque él decía como no no hablo español pues tengo la barrera del idioma y no me dan trabajo no y que ya tú ves como que llega un gringo me quiere quitar las playas ya es como que todo el mundo piensa eso de los gringos pero este es un gringo tú sabes quién es no sé si te acuerdas este es un gringo él iba a los shows de nosotros cuando hacíamos shows en Orlando mayormente él iba con un celular y había una aplicación que traducía y él se ponía yo no sé cómo rayo porque este habla súper rápido entonces yo cogí cuando veía que era él porque él era el único que tenía unos headphones y con el celular él lo ponía así como mirándome para donde y siempre buscaba sentarse al frente para poder detener ese esto y yo cuando lo veía empezaba oye ven acá te voy a decir una cosa yo tú crees que empezaba bien rápido oye pero qué chévere fíjate que quería consumir el contenido como quiera y él decía que no entendía bien lo que yo decía en los videos hasta que lo traducía pero que le gustaban las muecas cuando yo decía los videos de fondo ven esa vaina pese a que le gustaba la forma de o sea él no te entendía pero él lo veía payaso ¿cómo se dice en inglés? clown the clown the clown the public clown the public clown así que si nos está viendo Mr. Kringo Dan se cayó con una boricua después ahora ya debes saber ahora sí ya ahora por lo menos debes saber decir carajo eso es lo primero que aprenden eso es lo primero que aprenden las palabras malas mira antes de irnos vi me han enviado un montón la gente que Alexandra Lugaro estaba entrevistando a Molusco y en un momento hablaron de Amos Morales y pusieron tu foto bien brutal o sea eso fue un propósito eso fue un error me han enviado eso un montón de veces entonces decía estaba tu foto y abajo Amos Morales no y si te fijas creo que dice arriba como que fotos por metro pero es una foto vieja es una foto bastante vieja es una foto de cuando yo trabajaba en Cacú y no se parecen en nada cuando yo trabajé en Cacú en el 2008 por allá no me acuerdo eso fue eso fue hace mucho en el 2010 por ahí más o menos y cuando primero me enviaron así yo esto es alguien chavando otra vez y yo otra vez y tres mensajes de lo mismo como que wow que rayo es esto y yo pero es que el Molusco está hablando de mí como que yo no tenemos buena relación como que no creo que no habías visto Amos Morales abajo no no porque yo lo que veo es mi foto y decían en el video de Molusco la entrevista de Molusco con Lugaro ajaja que rayo y yo que raro entonces me ponían otra era este Amos Morales se ve raro y yo como que no entiendo porque obviamente como yo tengo el turno que era de Amos Morales hay gente que me vacía con eso de que chacho mira todos los Amos Morales por chaval entonces que a mí para nada no me molesta para nada pero es que no sé yo pienso que tiene que ser una maldad cuando yo veo un video que yo fue que pusieron la foto pero dice que la foto se la dio Metro arriba Metro del periódico pero yo si tú miras yo creo que yo hice un screenshot o sea Metro a lo mejor dijo búscame la foto del que está 10 a 3 eso es lo que yo pienso que el de producción no sabe quién es usted o eso porque para meter dar una metida de pata a ese nivel es que no sabes no buscarte información es alguien que te conoce o lo hicieron por chaval yo pienso que lo hicieron por chaval aquí está el video déjame yo no sé si ay como puedo darle pausa ok aquí pausa saca 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 dice Amos Morales y Metro.pr si tú le das bueno no se va a ver ahí en cámara pero si tú ves ahí dice ok sí dice Metro o sea a ver te me lo pongo en la cara para que ahí lo dice ahí ¿verdad? ahí va acá dice Metro o sea que la entrevista fue de Metro no no la entrevista fue del Lugaro pero parece que de donde ellos sacaron la foto la sacaron de Metro fue de Metro o sea que ellos búscate ahí Metro pero para chequear a ver chequea tú Leira en lo que nosotros que llenamos acá pero ok pero ese ese contenido es del canal del Molusco no este contenido es de Lugaro Lugaro la zona de entrevista a Molusco no yo sé pero quién quién le produce a Lugaro es el canal de Molusco no 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 es el canal de Lugaro pero creo que quien produce es el equipo de Molusco por eso porque es que vi que cuando dice Metro la parte de atrás creo que todo todo el ah decía un watermark es que decía como que Metro detrás mucho no dice al medio al medio que es el el show de Lugaro ok que llamas al medio tirándole al medio yo pienso yo pienso yo tengo una teoría que puede ser chavando puede ser chavando como para darte que hablar porque es que brother como tú no vas a buscar poner el nombre en Google ni Metro te tienen que dar esa foto ajá tú la sabes bueno a menos que es que tienen que darle crédito porque la bajaron de Google pero es de Metro eso como quiera si metieron la pata yo de la única forma que a mí me pareció súper cómico no hay maldad pero a mí lo que me dio yo decía la única forma que yo se lo puedo perdonar es que sea un interno alguien que no sepa ni quién caramba jamás eso es lo que te digo que puede ser que alguien de producción como que no sabe pero y cómo consiguió la foto a Metro le dijo no tiene sentido la persona y la Metro para pedir una foto no era Metro tú vas al Google pero yo te digo es más fácil ir a Google pero tienes que poner cuando es así tienes que decir si no te dan permiso de usar la foto esta foto fue traída por pero fue que vio tu foto digo ah este es buscate en Google y dice algo de Metro PR es que no no me salió nosotros hemos hablado aquí buscando ya yo no salí y Leira está todavía buscando ahora yo buscate ahí bueno mira ah lo que pasa es que esa foto es en Metro y es primero con el nalgo y era que se se retirábamos y estabas tú contra pero pero ok si tú haces un Google search mira todas las fotos exacto pero hay unas cuantas contigo entonces era como que y cuáles entonces cuáles de los dos bueno pues si si Amos Morales tiene más de cuantas es que tú sales más porque tú sales porque cuando cuando se retiró si cuando decimos en Switch ajá sí sí so sales en en unas cuantas so sí pero lo que yo estaba también buscando cuando bueno será bueno llamáramos Morales preguntarle y cómo te decís sentir que pusieron la foto mía bueno somos otro diablo no no es que ya estamos acabando esto antes de ir antes de ir en el video anterior que es de los días quiero que vayan y le comenten a Alex porque él puso evillas de mujer en guagua o sea sin H lo pueden ver lo puedo no estoy ponchado yo ahora estás ponchado tú no no chica para el tío para el mío para el mío ajá espérate déjame ver déjame si puedo ver ese no no está ahí a lo mejor ahí ahí espérate ahí ok ajá ¿qué pasó? ¿cuál es el problema? ahí dice evillas evillas de mujer en guagua ya está eso está mal escrito si te coge Alejandra Cotto eso no está mal escribido Alejandra Cotto es una fiel seguidora una amiga de nosotros que se enfocan a cada vez que escribo algo más ella probablemente ni lo quiso ver es más yo se lo envié porque yo soy bien buena yo le envié una foto y me escribió Alex Joel Díaz Rodríguez al ser mi youtuber favorito tienes que escribir E B Jazz este que by the way ¿qué pasó ahí? Alejandra Alejandra tiene un podcast se llama Un café con papi así que darle promo también Un café con papi y no van a haber errores ortográficos y allí no van a haber errores ortográficos pues nada más pueden pasar por el video y decirle bruto animal lo que ustedes quieran sí Leira no va a comentar yo le voy a comentar al que le ponga bruto exacto Leira no va a comentar Leira se compromete a que cada persona que me ponga animal o bruto Leira va a comentar déjole ahí está y si no la cancelan voy a hacer como como Misael que es un emoji ahí pero yo por lo menos contesto yo voy mensaje por mensaje eso no dice nada y si amerita un insulto en lo que ellos siguen peleando gente nos vemos espero que te haya una excelente semana nos vemos el martes que viene en el podcast de los días esto ha sido todo en este episodio de La Terapia Bye Bye Ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millán en La Terapia El Podcast La Terapia La Terapia Gracias por ver el video.